Con esto podremos estar comunicados aunque estemos separados Es un celular, ¿verdad? El otro día mire que son muy útiles Créeme tarado, estas cosas son grandiosos Puedes pedir comida desde cualquier lugar y un taradísimo te la traerá Traigo pan calientito para Midna Yo soy Midna ¿Qué forma de pago usarías? A mí no me ves, yo ni siquiera la conozco Me lo van a cobrar Gracias amor, te prometo que lo usaré muy bien